Bueno, bueno mi gente bella, mire, decirles que aquí está ya la rica sopa o caldito ahí de pollo, mi gente bella. Así que vamos a disfrutar de esta rica comida, de estos sagrados alimentos, que le damos gracias ahí a Diosito, ¿verdad? Porque él es el que lo da. Ahí la oportunidad de poder disfrutar de esta rica comidita. Así que muchísimas gracias ahí. Primeramente a Diosito y ahí a mi mami, ¿verdad? Porque ella es la que la está haciendo este rico sopón, soponcito, sopón. Ahí estamos, ahí está. Decirle que ya la vamos a disfrutar, mi gente. Ahí están las tortillitas calientitas también, miren, calentando chengas o tortillas. Bueno, así que aquí está. Vamos a mandar unos saluditos también ahí a la amiga Norma Escobar, a la amiga Mariela Hernández. Sí, saludito. Laura Rodríguez, Brenda Cervantes también, saludito. Claudio Estuardo López, saludito. Saluditos y bendiciones. Ay, de Citrón. Saludito. Alma López. Saluditos. Manuel de Jesús también, saludito. Saluditos y bendiciones. Alicia Alemán, saluditos. Saluditos. Janet Calderón, saluditos. Saluditos. Saluditos y Marta Leyva. Saluditos. Decirle que así va la sopita, miren, ahí va quedando, mi gente. Va la sopita de gallina, miren, esa sopita de gallina india. De gallina india, mi gente. De gallina india, mis corazones, pero ya la van a probar ustedes también. Ya van a tener ahí la oportunidad de disfrutar, de probarla. Creo que sí, estaba viendo y me cargaban otros comentarios aquí, pero ya no. Eso ya está. Aquí no me llega el hincha. Pues saluditos para todos los corazones lindos. También saluditos para mi amiguita Bessy Rodríguez. La amiga. Que está en el banquetillo mío también. Exacto. Saluditos. Lindas niñas. Bendiciones. Ya regresamos. Vaya. Bueno, también quiero hacerle una entrega ahí a mi mami de 20 dólares de parte de una familia muy especial que es la amiga Bessy y el amigo José Arriaza. Bendiciones ahí. Bendiciones. Pollos, pollos, pollitos, 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 pollitos. Bonita Bessy Rodríguez y su esposo. Miren que Dios derramó esta bendición. Mi corazón es lindo. A través de Dios les tocó el corazoncito lindo que ustedes tienen. Exactamente. Gracias y bendiciones. Exactamente. También quiero darle las gracias a don Dennis por las cositas que me mandó. Ahí está, Dennis. Bendiciones, Dennis. Al propio Dennis. Que Dios me lo cuide donde quiera que se encuentre. Porque es la parejita con la Johanna, pero la Johanna la tenemos aquí, don Dennis. Por ahí está. Yo se la tengo bien cuidadita. Mira, vueltecita que da. Ahí ando detrás de ella. Esta sopa es para mandarla con todas las energías. Mira, esta sopa de gallina india la hemos hecho abollada, mira. Para mandársela bien vitaminada. Vitaminada. Porque ella sabe de la corazón. Exactamente. Así que ya creo que se va a comenzar ahí a sacar lo que es la sopa. La sopa. Así es rica, recién sacadita. Así que hacemos pausa y ya regresamos. Ya hay comida, porque no. Bailando la chata. Bailando la chata, Dennis. Así que ahí está ya la rica. Caldo, sopa. ¿Qué es la sopa? Caldita. Ah, no, que ando. Y aquí le vamos a agarrar. Mami, mire la otra oreja. Aquí, ve. Aquí, ve, mire, mire, mire. No, no me dejo. Hoy si no me voy a andar dejando ya que la gordita me ande manganeando. Mami, te lo voy a dejar. Ni que me ande jalando las orejas ya. ¿Cómo? Hoy ya no. ¿Ya no se va a dejar? Ya cambié, ya soy de otra persona. Mira, como no se va a bañarte, cochino. No, mi que hoy no me he bañado. ¿No se va a bañar? No, no, yo ya lo he bañado, no se va a creer. Me he bañado, de veras. El árbol de Lebeva. Pues ya está la sopa, mi linda gente. Ay, venga, que está en el nariz. Pero vale juego a esto, mira vos. El sueño de mi mami es que René se quite la barba. Jamás. Ah, jamás. ¿Y si lo amarramos a mi mami? No, no, me dejo yo aquí. Sí que no hay necesidad de amarrar. Déjame que esté dormido en la maca y le voy a llegar a mediodía. Y así, y no se suelta. Pues bendiciones mi corazóncito lindo. Saluditos para la amiga Normita. Norma Escobar, saluditas ahí para la amiga Norma Escobar. Para la amiga Idesi Tron. Saluditos. Para mi amiguita Irma Solorio. Irma Solorio. Bendiciones mi corazón lindo. Para la Piana, no nos mandamos a mí. Saluditos para la Johanna. Ven. Y también hay saluditos ahí para la amiga Roxana López también. Saluditos Roxana López. Si le arriesguen el verano. Saluditos y bendiciones para Sonia. Solares. Solares. El amigo Orlando. Bendiciones y don Orlando. Y si dejamos ahí la plática para más ratito, porque te lo está haciendo muy noche. Y yo por la visita. Para dejar, por la comidita. Si le vas a tener un plato, le vas a sacar comida. Pues váyase ya. No, 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 no. ¿Qué? Bertita, yo el plato siento que es muy pequeño. Nos quedan ya. Ay, Dios mío, Dios mío. Uy, huele a corriente, Bertita. Saluditos para la Élida también, mi hermanita Élida. ¡Qué fue la luz! Mi hermanita Sonia para la Karina. Iván, para Iván. También saluditos y bendiciones. Para Marvin. Marvin, que te lo llamo. No, Brian. ¿El Brian? Sí, Marvin también, pero el Brian. ¿El Brian? Para Brian, su niña de la Karina. Un arroz en la contra en el camino. No sé si está. Y sigamos comiendo gallinas, porque es que invierno no se quiere ir. ¡Sigaos! ¡Vémosle! Sopita, pata, sopita, pata. Sopita, sopita. Mi pierna, la gente. No, me... Bueno, bien, pierna, una ala y un pelito pa chula. Una pata y el buchi, chau. Mi abeta. Es mucha chica. La ando patiando, ¿viste? Está muy faldeado. No, ahora. Patita, este... Mire, está buena. Sí, mañana. Hubo una alita también, ¿no? Ay. Y la patilla en donde yo, ¿verdad? No, no, no. La tuya. No, no, Juan. Tírela, tírela. Púrele, púrele, púrele. Sándese, sándese. Pero vienes acá a la mesa. No, yo la tengo allí, pues. Oh, disculpa. O sea, donde yo me paro, nadie se para. Ningún mosquito se para. ¿Y aquí qué hay, pues? Nuegados, lo acaban de ir. Oh, no. Mire, ve. Aquí viene el... El chile, que no debe de estar chile. Saludito para el troquerito también. Sí, saludos. Ay, Dios mío, carnalito, por Dios santo, perdóneme que siempre se me olvida, pero muchas bendiciones usted y su familia. Para don David, la niña Ana, su madrecita, su hermanita, su puñadito. Muchas bendiciones, mis corazoncitos lindos para todo, la familia Ventura. Para mi amiga Ruk Enrique. Mi amiga Montseño, que viviente ahí, pendiente, también de los videos a todita. No, se lo viente hacia el perro, dijo. También paro, saluditos y bendiciones para mi amiguita Vilma Flores. Vilma Flores. Vilma Flores. Muchachina, ¿cómo es la melodía de aquella canción? Oye, en tamales. ¿Cómo es? Cuére, 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 cuére. ¿Cómo es la que estamos poniendo aquí donde el vecino? No me acuerdo. Cuére, cuére. Como que este... Dierañabierto. Como que era gallo que querequeándole, así. Ajá. Cuére, 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 cuére. Que no vayan a... Détemonos el mío, no vejenlo a comer. No, no, ya para todo. Porque yo no andaba a comer antes que todo. Yo siempre puedo esperar. Qué calor está haciendo. No le hallo y yo... ¿Cuánto le vamos a ir con él? Ocho minutos. Ocho. No, ya lo había hecho yo, no. No. Pausado lo andaba. Sí. No le hallo y yo estar comiendo. Antes de todo. En arena del mar. Y aquí tenemos algo que nos regaló a Di Roxana. En el video está diciendo... Roxana. Nos dijimos que si podían compartir con Johanna también. Pero ahí hecho más miel y más grado. Nuegados de qué? ¿Verdad? De Regiro. Sí. Regalo de Chuka. Rico, mami. De Arancayotilla. Que rico, que rico. Si tu la nieve te la puede enojar, no veas la sopa. Tiene el pollo con ese pollo ¡Gaby! Y la Gaby me dijo que no iba a dar el pedazo de esto Digo, pero ahorita está atendiendo el esposo allá de Llebre Acaba de venir el barón, dijo ¿Me va a dar su pedazo entonces? Ya voy a la escabe, ¿verdad? El hombre de la casa ahorita ahí, apu ¿Va, pues? Mire, hasta ya con el hombre de la casa ahí, allá, mire Ahí está feliz, ya la Gabrielita, mire, a ver ¿Coda seria, pues? ¿Coda seria? Mira, ojo lo... Sí, para que verla de hérole ¿Para qué lo quiere, Mariana? ¿Para dárselo a René? No No, para comérmelo yo, Gaby Mariana Ya muchos los hemos mojado Bueno, entonces se ha llegado ahí el momento Sí, ha llegado el momento Chiquita del alma de hablar Sin mentiras Bendiciones ahí para todos Les quiero mucho Y los vemos al próximo Gracias Gracias Adiós Adiós Adiós